El canal que sale a sembrar valores, TodosUnoTV. Bueno, aún no terminó el partido, pero sabemos que la Madrid le está ganando a Claypole por 1 a 0, lo cual este empate tiene otro valor. Sí, sí, como te decía antes de empezar, para nosotros siempre el primer objetivo es lograr que desafilie a un equipo, así podemos tener más tranquilidad con respecto a la tabla de los promedios. Así que sí, para nosotros es importante que cada punto que le vayamos sacando nos va a dar otra tranquilidad para afrontar lo que queda acá en adelante. Bueno, nos vemos en cualquier momento y a tus órdenes. Bueno, muchas gracias.